Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera, una nueva era Lluvia de sol, como una bendición La vida renace a plena luz La primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La primavera ya llegó La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera, una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera, una nueva era En el aire Este nuevo universo Hoy se respira libertad La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Oh, como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera, una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera, una nueva era Ah, en esta primavera, una nueva era Ah, en esta primavera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!